¡Suscríbete al canal! Con aromas a galleta y estar destruidos aquí como casi zombies que terminamos los actores que hemos participado en el cortometraje de Rodolfo Herrero con producción de Bemedia Producciones, que tiene dentro oscuridad blanca. Os puedo decir que no tiene nada que ver con el resto de cortos de zombies que hayáis visto hasta ahora. Es una vuelta de tuerca más y arranca con lo que yo creo que es la leyenda de los zombies. Para todos los que hemos hecho películas de zombies, pues Romero es para todos la referencia. En mi caso, la mayor referencia es un libro de White Davis, Enigma Zombie, en el que desvela los dos casos realmente probados científicamente de zombies, de personas que murieron y volvieron a la vida. Los zombies existen. Pero hay un trasfondo, ¿no? Detrás de toda esta historia hay un trasfondo que sé que no quieres desvelar, que quizás ahí esté la sorpresa y la diferencia. El corto creo que es el guión, la historia, lo que está contando, lo que la va a hacer diferente a todos los demás. Hay muchos cortos de zombies, pero creo que retratados como este hasta el día de hoy no se ha hecho ninguno y he visto muchas películas de zombies. Carlos, ¿con quién te has encontrado más a gusto? ¿Qué experiencia te llevas de todo esto? Pues lo que dice Rodolfo, ha sido un trabajo muy intenso, pero sobre todo con las relaciones humanas, sobre todo los actores, todo bien, el apoyo que hemos tenido, nos hemos apoyado entre todos. El equipo también ha estado muy encima, siempre preocupados por nosotros. Ha sido una experiencia muy gratificante. Si tú nos podías contar tu experiencia también, como protagonista del corto. Óscar tiene uno de los papeles, además de los que más diálogos tienen dentro del corto, hace de Jorge. Háblanos de tu experiencia. Pues la experiencia que me llevo, como muy autocrítico que soy, es bastante negativa en cuanto a lo que yo he hecho. No sé después cómo se verá. Sus ojos amarillos me hacen enloquecer. Tiene algo ese chico y yo no sé qué es. Somos inseparables, ya conoce a mi padre. Él es feliz, y yo soy feliz. Mi novio es un sonido, es un muerto viviente. Que volvió del otro mundo para estar unido. Mi vida ya tiene sentido. Recuperé el amor perdido. Intacto pero podido. Gracias por habernos recibido invitado y colaborar en este corto. Cazurrines, apoya, oscuridad, blanca. Un saludo a Cazurrines. Gracias Rodolfo. Gracias. Cazurrines. ¡Au! ¿Cómo se nota que tiene Stam? Ahí están sus salas. ¿Sabías que tres cuartas partes del Imperio Romano se financiaron con el oro de las médulas? Las médulas, situado en la comarca del Bierzo, está considerada la mayor mina de oro ácido abierto de todo el Imperio Romano. El trabajo de ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso la alteración del medio ambiente, pero dio como resultado un paisaje de arenas rojizas cubierto actualmente de vegetación de castaños y robles. Abandonada la explotación en el siglo III, la vegetación autóctona fue de nuevo adueñándose del lugar. Robles, escobas, carcaisas, encinas y carrascas. A la vez se expandió el cultivo del castaño. En las proximidades del lago de Carucedo crece una variedad de orquídea cuya flor simula un abejorro, para atraer de esta forma a los insectos y facilitar la polinización. Actualmente en la fauna de la zona destacan el jabalí, el corzo, el gato montés, etc. En cuanto a la avifauna, existen más de 100 especies localizadas sobre todo en la vertiente del río Cabrera. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1996, Patrimonio de la Humanidad en 1997 y Monumento Natural en el 2002. ¡Suscríbete al canal! 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 Consejero, alcalde o delegado. me viene bien y sé que valgo un huevo de oro. Trabajar es de pobres. ¿Y por qué cree que lo leonese? Ya ni es íntimo. Porque lo habéis permitido y no aguantéis que el vecino prospere. Alcalde. Que se empadron en Pucela. Eso ni loco. Saca el cazurrín que tienes dentro. ¡Cazurrines! ¡En el fontún! ¡Cazurrines! Sorteo 5 de octubre. Menuda media hora, ¿verdad? Esta semana viviremos con los pies pegados a la tierra porque la gravedad nos impedirá caer al espacio. Pasarán cosas. Y os las contaremos aquí en Cazurrines de V el próximo viernes. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. ¡Cazurrines! Y hacia el sol leonroquís y a todos descubrir que es la tierra donde yo quiero la vida es de los que evolucionan y arriesgaban. Haber aún se ha ganado. Haber aún se ha ganado. Haber aún se ha ganado. Me pon. Vamos, león. ¡Vamos, león! ¡Suscríbete!